¿Qué significa trabajar, ser mamás y estudiar al tiempo? No solamente de su familia, sino de la sociedad, entendemos ese papel tan importante que han jugado, no a lo largo de la historia de la humanidad, porque podríamos detenernos hablando de todas esas valiosas mujeres que han importado en diferentes áreas o que han librado causas muy, muy importantes, sino ese papel que ustedes han ocupado este último año. Un virus que nos dio un cambio de visión de la realidad, que nos cambió nuestra cotidianidad, que nos convirtió en madres, en esposas, en enfermeras, hasta en psicólogas, en profesoras de nuestros hijos y todo lo hacíamos en un mismo día. Y todas con las mismas ganas, porque hay algo que nos mueve a nosotras las mujeres y es el amor por esas personas que nos rodean, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras mamás, nuestros papás. Esa familia que nos hace que día a día sintamos que tenemos algo por qué luchar. Entonces, no pierden ese foco que siempre tienen para seguir adelante. Las invitamos a que sigan librando esas pequeñas luchas, esas pequeñas batallas de día a día. Es lo que nos hace grandes, lo que nos ha hecho ocupar un lugar en la sociedad. Entonces, para no extenderme más de lo que quisiera, quiero presentarles a ustedes a la doctora Laura Ramírez Bastidas, que nos acompaña. Es nuestra primera invitada del día de hoy, como les decía, nuestras dos invitadas. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, tiene maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Alcalá en España y tiene una maestría también en Derecho Privado en la Universidad de Los Andes. Tiene un recorrido muy grande a nivel profesional, ha sido autora y coautora de libros, aportando así también a todas las ciencias jurídicas. Y actualmente ejerce su profesión de manera independiente como consultora de la Cámara Verde de Comercio y es un miembro activo del Instituto Colombiano de Derecho Concursal e INSOL Internacional. Entonces, bueno, las dejo y los dejo a todos. Espero que muchos hombres también estén conectados hoy con nosotras. Las dejo y los dejo con ella. Doctora Laura, adelante. Hola, buenas noches. Agradezco la oportunidad que me ha brindado la Fundación Universitaria San Mateo para dirigirles unas palabras a su comunidad académica en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que he titulado Mujer, Lucha, Liderazgo y Resiliencia. En mi reflexión sobre reconocer el rol tan importante de la mujer como eje central de nuestra sociedad, sabemos que ésta tiene múltiples sombreros, que los desempeña como mujer, madre, hija, hermana, novia, esposa, estudiante, emprendedora, profesional, etc. Los que sin duda contribuyen al desarrollo del país a través de su liderazgo, templanza, constancia y berraquera. Pero sabemos que este camino no ha sido fácil, pues la mujer por muchos años hasta el presente ha sido discriminada, se le ha hecho creer que es menos competente frente al hombre, se le ha silenciado en sus sueños, en sus habilidades, descalificándola para realizar ciertas labores y desconociendo la igualdad de condiciones económicas frente a los hombres. Ante esa situación históricamente las mujeres han impulsado movimientos para abanderar luchas de naturaleza social, económico, político, de salud sexual y reproductiva, por nombrar algunos, en la búsqueda del reconocimiento igualitario de sus derechos y capacidades respecto de los hombres. En este punto quiero recordar algunos antecedentes de la lucha del Día Internacional de la Mujer. La necesidad de conmemorar un Día Internacional de la Mujer nace al final del siglo XIX después de la Revolución Industrial. Este fue un periodo histórico que transformó la economía y el modo de trabajo desde finales del siglo XVIII y principios del XIX. Sin embargo, uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía. El 8 de marzo de 1857 las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas garment workers, en Nueva York organizaron una huelga. Peleaban porque tuvieran salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, en el momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detuvieron. Dos años más tarde, las manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue pan y rosas, ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. En 1910, la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas reunidas en Copenhague, en la que se reiteró el derecho femenino al voto y se proclamó por voto unánime el 8 de marzo. El primer Día Internacional de la Mujer se celebró el 19 de marzo de 1911. Reunió más de un millón de personas en diferentes lugares de Europa a favor del sufragio y los derechos laborales de la mujer. Como fecha clave, una terrible tragedia ocurrió el 25 de marzo de 1911, donde 123 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes, perdieron la vida en un incendio en la fábrica Triangle Steakweets en Nueva York. Esto impulsó a las mujeres a continuar con su lucha. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países también se unieron y comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer. En el 75, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. En el 77, la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional para conmemorar la lucha histórica por mejorar la vida de la mujer. En la Asamblea General del 2 de julio del 2010, la ONU creó ONU Mujeres, una entidad para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, cuya primera conmemoración fue el 8 de marzo del 2011, en el centenario del incendio en las fábricas de camisas. Así pues, y gracias al trasegar histórico, sus voces, sus ideas, sus luchas constantes han devenido en cambios en la interacción de la relación hombre-mujer, pues cada batalla ganada ha sumado en la erradicación de la violencia de género y la construcción de la guía de género, permitiendo a la mujer el goce, libertades y garantías, a la vez que ha dado lugar al nacimiento de nuevas masculinidades a favor de estas reivindicaciones. Así pues, para reivindicar la lucha de las mujeres, en especial de aquellas que nos antecedieron y hasta dieron su vida por conceder derechos y condiciones igualitarias, a las mujeres de hoy, estoy convencida que la mejor conmemoración es reconocer su lucha y seguir trabajando en la misma para reducir la brecha de género, haciendo aliados, parceros, entre comillas lo señalo, a los hombres, para que estén dispuestos a seguir abriendo espacios a la mujer en las distintas esferas de la vida. Para mí también es importante traer en este momento la referencia del ODS número 5, esto es un objetivo de desarrollo sostenible que está contenido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas también, que está referida a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, consistente en garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y las niñas a través de todos los 17 objetivos que plantea esta agenda, pues es la única vía para obtener justicia, lograr la inclusión, conseguir economías que beneficien a todas las personas y cuidar nuestro medio ambiente ahora y en las generaciones venideras. ¿Pero por qué es importante la igualdad de género? Nos preguntamos. ¿Por qué significa empoderar a las mujeres y niñas dado que representan la mitad de la población mundial y por tanto la mitad de su potencial? Pero la desigualdad de género persista significando estancamiento en el progreso social. De manera que promover la igualdad de género es vital en una sociedad sana. Reducir la pobreza, acceder a la educación, a un trabajo digno, salud, bienestar de niñas y niños, aumentar la edad para contraer matrimonio. Tienen todos estos un impacto en el crecimiento social y económico de los países. Yo sé que esos objetivos pueden sonar a poemas o a música y muy a pesar de los pocos logros obtenidos a la fecha, aún existen dificultades que se han acentuado por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la mujer en su gran sabiduría ha sido resiliente y ha sabido enfrentarse ante múltiples obstáculos durante la historia de la humanidad. Por tanto, debemos tener clara nosotras hoy día frente al COVID y frente a esa situación de salud pública mundial que el papel de la mujer en la recuperación de la sociedad es y será clave. Según la ONU, los escasos avances en materia de igualdad de género y derechos de la mujer conseguidos a lo largo de las décadas están en peligro y retroceso como consecuencia de la pandemia del COVID. Sin embargo, el secretario general de la ONU insta a los gobiernos a que pongan a las mujeres y a las niñas en el centro de sus esfuerzos para la recuperación. Las mujeres no solo son las más afectadas por esta pandemia, sino que también son la columna vertebral de la recuperación en las comunidades. Poner a las mujeres y a las niñas en el centro de las economías dará lugar fundamentalmente a mejores resultados de desarrollo y más sostenibles para todos. Apoyará una recuperación más rápida y encaucerá al mundo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Esto lo menciona la ONU. En suma, sabemos que el COVID ha agravado las desigualdades existentes para mujeres y niñas. Las mujeres desempeñan labores desproporcionadas frente al virus, incluso como trabajadoras sanitarias en primera línea y cuidadoras del hogar. El trabajo no remunerado de cuidados al hogar o la economía del cuidado también ha aumentado, dado por el cierre de colegios y por el cuidado de ancianos. También trabajan en mercados laborales inseguros. Hay una informalidad del casi el 60% que las exponen a caer en pobreza. Y la violencia claramente también es un factor que se ha presentado tras el confinamiento que nos ha obligado a tener este COVID, esta pandemia. ONU Mujeres ha presentado diferentes soluciones y prioridades para enfrentar esta situación, dirigidas a mitigar y reducir la violencia de género, incluida la violencia doméstica, promover la protección social y paquetes de estímulo económico que sirvan para las mujeres y las niñas, fomentar que las personas apoyen y practiquen el reparto equitativo, el trabajo, cuidados, promover que las mujeres y las niñas lideren y participen en la planificación y la toma de decisiones en la respuesta del COVID y garantizar datos y mecanismos de coordinación, incluida la perspectiva de género. En estos términos, la pandemia brinda también una oportunidad para tomar medidas radicales y positivas que compensen las desigualdades tradicionales ya presentes y agravadas por la pandemia. Todo esto dirigido a que el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, dirigido a la equidad de género, sea una realidad. Y este es el compromiso que deben tener los gobiernos nacionales, locales y regionales. Para hacer una referencia a algunas cifras, de acuerdo con ONU Mujeres, se señala que una de cada tres mujeres sufre violencia a lo largo de su vida. 830 mujeres mueren cada día de causas evitables relacionadas con embarazo. Solo una de cuatro parlamentarios son mujeres a nivel mundial y hasta 2086 no se cerrará la brecha salarial si no se contrarresta a la tendencia actual. Es decir, la desigualdad de género es endémica. Ahora, cuando la comunidad internacional se une con la Agenda para el Desarrollo Sostenible, tenemos que luchar para que las próximas generaciones vean un mundo donde la mujer pueda expresarse, decidir e intervenir y disfrutar de los mismos derechos que el hombre. Si ustedes se dan cuenta, al día de hoy han corrido un sinnúmero de cifras, datos, bueno, un montón de información que a veces lo abruma a uno, pero realmente lo que hace es informarlo a uno y saber la realidad de la mujer y los avances que ha tenido la mujer a la fecha. En Colombia, de acuerdo con el DANI, las colombianas representan el 51.2% de la población. Sin embargo, su participación en escenarios políticos, científicos o económicos es muy reducida. Por ello, las políticas públicas y privadas deben incentivarse, fortalecerse para visibilizar el rol de la mujer en nuestro país. Es por ello que traigo a colación la política pública mujer y equidad de género que fue expedida por el Distrito de Bogotá en enero de este año. Es una política de mujeres y equidad de género para los próximos 10 años, destinando más de 2.400 billones de pesos para cumplir todos los derechos priorizados que se ha propuesto este gobierno para que esto sea, pues obviamente, una realidad durante estos 10 años. Se busca con ello alcanzar los siguientes derechos, que las mismas mujeres de Bogotá participaron en las mesas de trabajo para crear esta política durante cerca de 3 años. Si no estoy mal, para alcanzar la paz, la vida libre de violencias, educación, derechos económicos, salud, participación, educación no sexista, cultura libre de sexismos. Entonces, de esta manera, también lo que quiero resaltar es que en este esfuerzo de empoderar a las mujeres en su capacidad de ser líderes y por ende de su rol en la sociedad, me parece conveniente traerles y compartirles la teoría del Gondel Circle. Responde al Why, al How y al What, o Círculo Dorado, elaborado por un escritor y motivador inglés, Simon Sinek, según el cual existe un patrón biológico para entender la razón del por qué algunos pensadores, organizaciones y líderes nos esperan actuar o tomar acción. Y como el motivo de este día es movilizarnos en torno a nosotras, las motivo a que hagan, a que den una lectura sobre este escritor, sobre este Golden Circle, sobre esta teoría, que busca dentro de las dimensiones de nuestra vida identificar nuestro propósito, cuáles son los valores que tenemos, el camino para hacer las cosas y, evidentemente, el resultado que obtenemos con ser buenos seres humanos y, asimismo, ser líderes. En áreas de identificar cómo a través de nuestros talentos podemos ser líderes y contribuir al desarrollo de nuestro país desde cualquier área del conocimiento, algo que resulta esencial en la actual reactivación económica y social por los tiempos turbulentos que estamos viviendo a causa del COVID. Por otra parte, también quiero resaltar a las mujeres que nosotras somos líderes innatas y tenemos la capacidad de demostrar que sea cual sea el lugar donde nos encontremos, sea calificado o, por el contrario, menos calificado, en el escenario de la academia, en una organización pública, privada, en general, en cualquier etapa de nuestras vidas, sin importar el rol que estemos desempeñando, podemos ser líderes. Y el hecho de ponerlo en práctica depende sólo de nosotras, sólo de nosotras mismas aplicando reglas básicas de liderazgo en aras de alcanzar ese éxito que cada una de nosotras dentro de nuestro propósito de vida nos proponemos y nos fijamos. Así pues, traigo al escenario un autor llamado Robin Sharma que escribió un libro que se llama El líder que no tenía cargo y él establecía o recreaba dentro de su libro cuatro reglas de liderazgo. La primera es que no hace falta tener un cargo para ser líder. Las épocas turbulentas crean grandes líderes. Tercero, cuando más profundas sean las relaciones más fuertes será nuestro liderazgo. Y para ser un gran líder primero hay que ser una gran persona. Así las cosas, siempre debemos dar el máximo de nuestras posibilidades porque somos poseedores de una fuerza extraordinaria que nos permite transformar no sólo nuestras vidas sino el mundo a nuestro alrededor. Ahora es el momento. Me despido con esta frase. De manera que mi llamado es a los distintos actores de la sociedad desde el sector público y privado sean liderados por mujeres o por hombres para que en la gestión de los asuntos, negocios, empresas, políticas, buenas prácticas y leyes apuesten a la convicción genuina de trabajar por la equidad de género, empoderar a las mujeres, enseñar a los hombres el valor fundamental de la mujer en la sociedad, generar espacios que promuevan su acceso a la educación, un empleo digno, una vida libre de violencia y efectuar estrategias y planes y programas para visibilizar a las mujeres, contribuyendo a la disminución de las desigualdades de género toda vez que somos actores influyentes y poderosas en la reactivación económica emocional y social del país. Esta parte a mí me parece súper importante porque es que nos han dicho que somos clave para resolver todo este problema que se está presentando dado la economía del cuidado y dado nuestra labor como mujeres, cuidadoras de nuestro hogar y cuidadora de otros intereses. Pero somos vitales en la reactivación económica, emocional y social. Destaco la parte emocional porque también somos psicólogas, como decía ahorita Dayana, tenemos tantos roles, tantos sombreros que es vital que tengamos eso claro. Nosotros somos fundamentales en la superación de esta coyuntura de salud que aqueja al mundo entero. Así pues, me despido con una frase que siempre escribo, siempre digo cuando estoy con amigos, con la academia o con colegas del trabajo, y es que el único futuro que nos queda es el presente. Así que es el ahora para poder actuar y alcanzar esos sueños que tenemos. Muchas gracias. Doctora Laura, muchísimas gracias por estas importantes reflexiones que comparte con todas nosotras hoy. Estamos seguros de que realmente nos hace repensar muchísimas cosas y que nuestra apuesta tiene que ser efectivamente a convertirnos en líderes. No importa en qué escenario, pero a convertirnos todas en un líder. Entonces, le voy a dar paso a nuestra directora, la ingeniera Marixa Jaime. Doctora Dayana, muchas gracias. Doctora Laura, muchas gracias. Gracias por esas lindas palabras, sobre todo por esa recopilación que nos hace de toda la trayectoria que han hecho otras mujeres por nosotros, por nosotras y por nosotros también, porque esto se constituye en un colectivo. No solamente estamos nosotras luchando, también están los hombres de nuestro lado, y también siento que actualmente ustedes, los hombres, han contribuido a que nosotros las mujeres tengamos un mejor lugar. Entonces, para darle paso a esto, tenemos nuestra segunda invitada, que es la doctora Ángela Laverde. La doctora Ángela Laverde es bilingüe, tiene 25 años de experiencia en organizaciones de coach odontológico, profesional con especializaciones en coaching ejecutivo y organizacional. Ella tiene, ella está certificada por la Academia ICP, que es el Instituto de Coaching Profesional. Tiene un título avalado por el Ministerio de Educación de Argentina. La ACOP, que es la Asociación Argentina Profesional de Coaching, y la ICB, ICF, que es la International Coach Federation, en conformación con la PNL, que es la Programación Neurolingüística. Adicional, tiene un diplomado en competencias de coaching y tiene un diplomado en constelaciones familiares. Adicionalmente, está cursando otra certificación en coaching primordial y danza primal en la Escuela de Psicología Transpersonal e Integral. Le doy la bienvenida a la doctora Ángela Laverde. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Es todo suyo. No te escuchamos, doctora. Gracias. Ya, tenía el micrófono silenciado, perdón. Bueno, gracias. Para mí es un placer y un honor estar acá haciendo parte de este panel de profesionales de la Fundación San Mateo. Yo, como dijo Maritza, yo soy coach. Esa carrera es mi pasión, es lo que hago con todo el amor. Mi carrera de base era negocios internacionales y 25 años de experiencia en eso, en ese momento vivo en Argentina. Y bueno, lo que yo quería hablarles con ustedes es lo que hace un coach. Y lo que hace un coach es básicamente encontrar en las personas ese potencial y ese poder tan grande que tenemos todos allá adentro y que muchas veces no somos conscientes de él. Es como, y quería traerles una metáfora y es la bellota. No sé si ustedes conocen la bellota. La bellota es una semilla que mide no menos de dos centímetros y es la semilla del roble. Creo que todos sabemos el roble ese, ese majestuoso árbol maravilloso, imponente, fuerte que es. Y resulta que en esa bellota de dos centímetros están todas las propiedades, todas las capacidades, todas las características para que después de sembrada en la tierra, esa semilla, si está bien cuidada, si está bien sembrada, si está bien regada, si está monitoreada, empieza a agarrar todas esas raíces y empieza a fortalecerse desde lo profundo de la tierra. Entonces, una vez que empieza a crecer, empieza a mostrar todo su potencial y toda su majestuosidad. Y eso, ¿por qué lo traigo? Porque todos los seres humanos dentro de nosotros tenemos todo ese potencial. La doctora Lina estaba hablando de que somos poseedores de una fuerza extraordinaria. Y muchas veces no nos la creemos. No sé, por diferentes vivencias que hemos tenido, por diferentes creencias, porque estamos sometidos a algunas situaciones de dolor. Entonces, cada vez nuestra confianza se viene minimizada. Y yo quiero traer algo de un autor que no sé si ustedes conocen y es Víctor Frank. Es el autor de un libro hermoso, que después se los compartiré, que es el hombre en busca de sentido. Y Víctor Frank dice, no somos nosotros los que tenemos que esperar algo de la vida. Es la vida la que espera algo de nosotros. ¿Y quién es él? Él es un, era, porque ya murió, era un neurólogo y psiquiatra austriaco que nació en Viena. Él vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y estuvo tres años en los campos de concentración nazi. Perdió a su esposa, a sus padres, a sus amigos, a sus primos, a todo el mundo en la guerra. Y él, ¿cómo sobrevivió a todos esos campos de concentración? Porque él dice, al ser humano le pueden arrebatar todo en la vida, todas las libertades, menos una cosa. Y es la libertad de elegir cómo enfrentar las situaciones de la vida. Entonces, imagínense, uno sometido tres años a torturas, a humillaciones, a esa forma de que sabía que se llevaban a sus amigos y no volvían. Y él tomó la decisión que él iba a salir vivo de los campos de concentración. Y salió vivo y escribió ese libro. Entonces, ahí apuntan a buscar en lo profundo de nuestros seres esa fortaleza que todos tenemos. En próximos días estaré preparando unos talleres para compartirles a ustedes todo este poder y poner al servicio de todos ustedes, todos mis conocimientos como coach y esa carrera que amo profundamente y que hago con tanta pasión. Doctora Ángela, muchísimas gracias. Y bueno, la doctora Ángela ya nos dejó una apertura a algo bastante importante. Y es la cátedra en la que hoy daríamos apertura de la misma ya para consolidarla. Como nuestra cátedra de emprendimiento femenino o empoderamiento femenino, más bien. Y ese empoderamiento femenino de cómo nosotras, a partir de nosotras mismas, podemos entre todas ayudarnos. Porque no estamos solas, también nos tenemos a nosotras mismas. Y nosotras también, si nos unimos, somos mucho más fuertes. Muchas a veces piensan que el tener un jefe, una jefe mujer, a veces todavía se siente como una fricción un poquito, ¿cierto? A veces decimos, pero ¿por qué me da tan duro? De repente, estos son egos y eso es lo que vamos a tratar en esas charlas que vamos a hacer y en todas las conferencias que vamos a tener. La doctora Ángela, en la conversación que sostuve hoy en la tarde con ella, me decía, ok, entonces yo te ayudo a iniciar con esa cátedra que será maravilloso poder tener, doctora Ángela, y será un honor también para nosotros. Y es esto de no bajar la guardia, ni los hombres ni las mujeres. Es también hacernos nosotras mismas a esa inclusión que tenemos y a todas esas ganas de querer transformar el mundo. En manos de nosotras están casi todas las cosas. El amor que nace, nacen precisamente las mujeres y somos precisamente el pilar de casi todas las cosas que hacemos. Entonces, bueno, esto es una invitación a la cátedra de empoderamiento femenino. Están todos y todas cordialmente invitados. A quienes tengan hermanas, hermanas, primas, mamás, pueden asistir. Esto es para ustedes, ¿sí? También es de nosotros, todos aprendemos, nosotros cuando también, nosotros cuando hacemos estas cosas, también las hacemos por ustedes y por crear ese vínculo. Si nosotras nos unimos como mujeres, podemos hacer más. Si nosotras en la unión podemos ir construyendo para que nuestras hijas, nuestras nietas, esto tengan un futuro mejor, esto es lo que hace que este tipo de cosas valgan la pena. Esto es lo que hace que construyamos una ciudadanía en donde haya una inclusión de mujeres y en donde también tengamos esa representación. Hoy leí en el periódico, porque salieron muchas noticias al respecto de las mujeres, que solamente el 15% de las mujeres está en las juntas directivas. Entonces, miren cómo, pero ya hay un 15%. Entonces, yo digo como, ok, ya hay un 15%, pero vamos avanzando, ¿cierto? En el tiempo de mi mamá, nunca ella me imagino que se imaginó ella haciendo esto, pero ya estamos acá. Y quizás las hijas de ustedes, nuestras hijas, nuestros nietos, ya pues para ellos va a ser más normal hacer este tipo de cosas y poderle llegar a más personas. Entonces, hagamos fuerza, somos una comunidad, somos muchos más. La comunidad mateísta también se siente muy halagada de tener mujeres tan luchadoras, porque si algo es el común denominador de las mujeres mateístas, no solamente a las que estudien, también de todas las mamás de nuestros estudiantes, de las esposas de nuestros estudiantes, de las hijas de nuestros estudiantes, de nuestras maestras, de nuestras directivas, todas ellas nos aportan. Y es para nosotros un orgullo poder estar aquí, poder decir, oye, sí podemos. Y todas juntas podemos hacer cosas mejores para construir ese camino que necesitan las niñas, ¿cierto? Y cómo podemos buscar hacerles el camino más fácil. Y ahí hay un punto importante, cómo buscar hacer el camino más fácil. Porque es que de repente a veces decimos, si yo la pasé mal, espérate que también la pasé mal. Y ese no es el hecho, ¿cierto? El hecho es, si yo la pasé mal, espérate que yo te puedo enseñar a ti cómo se tiene que hacer para que sea más sencillo. Y creo que de esto se va a tratar esto de empoderamiento femenino. Y también de eso se trata esto de que los hombres nos ayuden también a poder tener ese reconocimiento. Entonces, agradecerte muchísimo, doctora Ángela, doctora Laura, doctora Dayana. Gracias por estos espacios. Esto beneficia y construye mucha ciudadanía. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Muchas gracias. Gracias, doctora Ángela. Gracias a ustedes. Un placer. Igualmente. A todos una feliz tarde y, bueno, invitarlos a esta cátedra tan importante para todas nosotras. Ahí estaremos también todo el programa de Derecho apoyando la iniciativa. Así es. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Un muy buen día en la conmemoración del Día de la Mujer. Adiós. ¿Sebastián? ¿Estamos fuera? Perdónenme. Perdónenme. Porque ya con ustedes salió un poco raro. Espérenme un momento. Ya, ya están fuera del aire. Están fuera del aire. Gracias. Están respirando profundo. Gracias, mi Sebas. Muy querido. En serio, perdónenme. No, no, no pasa nada. Estoy acá en clase. Gracias. 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 Gracias.